¡No! 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 No me olvidaste de mi tierra Así me estuve perdida en un cuento real ¿Cómo puede ser? Repetidamente te pedí más de una explicación Estás loca, ahora eso me refierás Y volví a creer este cuento de papel y alejarme de esas tonterías Y con mis manos romperé el cuento de papel, mi reina decías Y yo te creí, la reina de nada, es lo que fui, absurdo te entiendas Así me sentí, perdida en un cuento real, como puede ser Repentidamente recordé que quise ser feliz Ay, dolor, amor, dolor, dolor, no vuelvas más En el interior robaré mi cuento de papel Y yo te creí, la reina de nada, es lo que fui, absurdo te entiendas Así me sentí, perdida en un cuento real, como puede ser Yo te creí, la reina de nada, es lo que fui, absurdo te entiendas Así me sentí, perdida en un cuento real, señores, esto se acabó